muy arrebatada así suavezón que se cueza está rica la carne dice sandra es que ustedes saben cocinar yo les digo que monten una venta entre ustedes les va a salir están cocinando la carne de las fajitas cuando ya como estas fichas comemos bastante todo oye, oye, oye todos comemos todos todos comemos igual bastante se rompe a ver si no le ponen cuidado le doy a ti ok cuánto vale 135 yo tengo hambre guamoy digale yo tengo hambre guamoy yo hasta la comida es pecado es pecado el reloj me vuelve hasta entonces no vino Don Dima yo lo paso yo en ciudad si, ese es blandito esos blanditos esos esos solo es plástico uno caray eso caray ya resumió todo ojalá este como se llama yo creo que no va a caber tú ves entonces por qué no sacan la carne y le meten solo la no, no cabe no, espera no, espera le pueden echar de allá la tiró una marisa consume ah, es más duro la muchacha lleva en la pata de pego cuando lleva la caja de colo la lleva la pata y hay racional hay una muchacha que venía ahí ahí está adentro a ratito las cruces eran verdes pasaban aquí como no se me para que 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 no se me para y el que le dicen Santo? viejo le dicen que estoy muy viejito anciano le dicen no, no, porque ella le dice más como le dicen Santo? como le dicen sentate ahí está como te di? que estoy viejito ya ya a usted no se me para bajen el calzón le dicen y que le dijo? salen a la carrera se le corren mejor seguro le tienen miedo mis amoyes le dicen no, yo no le digo así porque se enojan mamacita le dicen yo les digo que son una virgen de bonitas más se alegra se alegra se alegra está pendiente con la cámara no le vayas a decir esa palabra de mamacita de una mujer que se abraza te insulta decirle que es bonita igual una virgen te digo vas a averrizarlo que es? puta 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 mira mira hijo de puta la amiga levantate Santo hijo de puta este día no es malo este mundo quiero probarte la presión que le puso y que le puso espera hola hay de moditas y no han unido de hormigas por de la mano es unido de hormigas de antones aquí ven allí donde estaba allí no hay hormigas hay hormigas de Beto traigan bolivar allá tengo yo le voy a venir a echar mañana va 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 ya se coció rapidito o va? le vamos a aparte aparte nos acordamos que era aparte si vaya pues primero es el vegetal primero es el vegetal vamos a morir porque vos comés también la carne ya tiene que estar cocida espérate si quieres ponerte esta la cosa si quieres la carne ya no así es la cosa esos malos vámonos malditos es que me hormigue y estos animales nada mas enfermos que no miras que muerden sapos al darle la prueba vete oye aquí fue que les han parado una vez las manos así que se hormigaran y es que van a dormir ustedes en 4K y eso es el competente el que aguantara mas iban a dormir ustedes aquí aquí en la calle se van a quedar con nosotros aquí vaya Beto siga la competencia hay un ritual de los de los indios de los indios pero de las hormigas balas de las hormigas balas que es animal que pica igual que una una bala como que una bala te atraviesa el cuerpo como que una bala te ha pegado así duele pues así de déjalo bueno si de verdad va a hacer cena porque ya van a la pico pero esos meten la mano allí si esta es la cena ya bicho cena 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 están llevando a los homponzoñosos porque pican corales y sapos sapos pican también no así pero pican mire santo le echamos alcohol y como estamos mire como le picaron santo cántale cuando al pantilón tomo como como no por fin interés sin interés y quien no tiene amarillo velleno lo vaya a matar en la noche ajajaja velleno lo vaya a matar cual es mario suyo este echarle la mano para que le quite la picazón Lo único que fue hervir como para los brazos de noche. Aquí están ponzuñosas, aquí es que pican sapos. Compré una llave. Yo ya no, ya no, ya no. No, esta no me la picaron, eso es esta. Cuatro pesos. ¿Y esto qué? ¿Qué? Es que lloran las bichas de frente. Esta la pura muy moja. Mira la perra. Dele, dele. Mira la mochila, se me rompe, se me rompe, se me rompe. Los gatos hay que decir que se sienten bastante. ¿Ya ves? Toma. ¿Vaya? ¿Vaya? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, 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 vaya a matar a ese hombre. Y para el chover, pues. La hombre se la va a dar con todo. Pues, puya, si es. Un bombón bello. Yo tengo una de esas. ¿Oye? Yo tengo una de esas. Una de las. Una de las. Una de las. Una de las. No, no me gusta. Esto es ni antes. Una de las. Una de las. Un bombón. Sí, eso sí que tiene. Es que yo tenía una que. Que lumbra de varios. De varios fue para adelante. Sí. Sí, pues. ¿Cómo la compró? No, tiene una bien centrada. Ah. 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 Ay, campeón. Jajajaja. Arreglame la que te digo. Ok. Vamos a trabajar aquí, ve. ¿Y el qué? Te vas a arreglar. No, esta mierda no. No te queda. No, la policía. No, la policía. No, la policía. ¿Cómo van a hacer eso? Ah, este. 3, 3, 3, 3, que está mal. ¿Vaya que está mal? Está mal argonizado. ¿Quién te arregló esto? Yo ahora, yo ahora. Sí, estas cosas se pueden zafar aquí, ve. Aquí traían recientijas donde las zafas y las colocas como vos querás. ¿Come vos? Es que estaba aquí vos si me vas a estar en pendejo. ¿En qué? ¿No van a grabar ahorita? No, ya están enfermas. ¿No son comprometidas bárbaro? Esta no. ¿Cuál? Esta blanca nieve no. Esa, aquella. Esta soltera. Sí. Jajajaja. ¿Y Amparo de quién andan ellas aquí? Tigre. De Beto. ¿De qué Beto? De Beto. Un par de planajos le vas a meter a la mierda. Jajajaja. Jajajaja. Habrá agua helada. ¿Veteo? Jajajaja. Jajajaja. Un par de planajos. Miren. Una vez. Miren. Las mujeres han jodido. Pero si no me hace daño crees por la vida. Me dijo otro. Otro. Me dijo otro. Me dijo otro. Esa muchacha está embarazada. Y no lo sentía. ¿Qué huele? Mira por la ventana lo meten. En la madrugada se salen. Hernández. ¿Cómo fue que una vez te fuiste? Esa es la puerta. ¿Te fuiste a quedar a una casa y una mujer? ¿Tanto? Hacenme. Me jaló la maca. Me fui a la mierda. ¿Y por qué se fue? ¿Se le corrió? Puedo pensar que un hombre que tenga mujer. Le hacen a la casa. Y a lo mejor va a ser muerto. ¿Se le corrió a la mujer a usted? No. Si la mujer quedó en la casa. ¿Ah? ¿Y te enseñaba y corrió? Pues si yo me fui a la mierda. ¿Pero te enseñaba la? ¿Ah? ¿Te enseñaba? Si me enseñaba la peluzada. ¿Y por qué se le corrió? No. Es que había mujeres comprometidas. No les digo porque es peligroso lo maten a uno. ¿Es verdad? No. Me quedó rica. Me quedó rica. Ya no está en ese enfunte. Ahí es que... Ya no está en ese enfunte. ¿Mirá? Ajá. Una vez que fue a pasar Semana Santa. Con esos días calados. Como nosotros ahí tenemos toda la familia en San Carlos. Ah, que no es Dima aquel. ¿Dónde? No. Mira. Me dijo. Me dijo. ¿Qué le dijo? Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Me dijo. Y esta muchacha. ¿Qué le estás de ver vos? De lista estaba. De lista estaba. De lista estaba. Bien visto. Es bonita. Yondera de Victoria. Ya. Sí. Mira hijo. Al rato. Como a las 10 de la noche. Me buscó a la nana. Es de un pato. Mira hijo. Mira. Mira. Mira gran puta. Te vas a dar cuenta cuando llegues a la casa. Mira donde estás metida. Te vas a dar cuenta que tres pares juntos te vas a dar a mi marido. Bueno. Y es hija suya. Sí. En el bordel estaba mía. Ahí estaba. Ahí. Ahí. Ganando. Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares ganado. Un vaso de limonada. Un vaso de limonada. Ahí va bien. Con el mal de orin. ¿Cómo es la receta? Con el mal de orin. Un mal de orin. Limón y sal. Ajá. Pero poquita sal. Y más limón. Y lleno el bajo de agua con limón. Ahí está la receta. Eso para el mal de orin es bueno. Para las personas que van a trabajar a la mil. Andan soporcados. Tienen que andar una pichita de limonada. Porque con azúcar es mejor como que los asolella. ¿Va? Y en cambio con sal no. El peor que van a ganar en las bolsas. Vaya. Anotado allí. ¿Lo vimos? Vaya. Tome nota Beto. Anote. Pero la sal tiene que ser poquita. Sí. Limón no. Limón. Limón tiene que ser un dólar de limón. Desprimido. Blandito. Ah. Es vaca salida. Porque el palo no tiene el jugo. Siete. Fíjate vaca. Sí. ¿Y harina le empujas? Pura harina. Esas bolsas se las comen. Un día. Un día le dura. Porque las poquitas. Echársela todo hasta tarde no van a comer. Esa vaca si usted le mete una bolsa de harina. Se la mete en la noche va. Antes. Si hombre. Tres días le dura. Echándita. Esa vaca lechera. Y esto que le da. ¿Cuánto vale eso? Tres días. Tres días. Tres días. Pero si que algo le tira leche. Tres días. ¿Cuánto vale ese saco? 26. ¿Y cuánto vale la bolsa? Pues. ¿Cuánto vale la bolsa? 26 dólares. Está más cara hoy. Está caro. Tres días le dura la vaca. A dos vacas. Pero hace al menos cuatro pesos. No. No sale menos. Pero si. Algo abunda la leche. ¿Cuántos libras te coja hoy? Más de la circulación. Pero un queso de ocho libras. Ustedes están tirando. Ustedes no están tirando 30 dólares. ¿Quiere yo? Ajá. ¿Cuántas botellas le saco? ¿Eh? 15 botellas. ¿Por qué botellas? ¿Por qué botellas? Sí. ¿Por qué botellas? Me ha puesto tres libras. Tres libras. Tres libras. Pero con esta harina llena en el balde de leche. Chelita. Chelita. ¿Por qué no toma por arriba? Chelita. ¿Verdad? Chelita. ¿Y usted no tiene ni una? No. Nada. ¿No tiene tierra? No. Hay gente que va a tener. ¿Para qué se ocupa la tierra? Sí. No es lo que hacen mucho. Tienen la leche los que fabrican el gasillo todo. Me voy. ¿Verdad? Me voy. A la cama. No vamos ahorita y avanzar la comida, Santito. Sí. Sí. ¿Y por qué me venía a sentar conmigo? Sentate aquí. No. 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 Aguanta. ¿Tú no trabajas de eso? Sí. ¿Tanto? Haciendo queso. 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo? Queso duro blando va porque hay una imagen. ¡Ah! Mira cómo es negra. Y hay muchas lecherías en la pueblo. No, no se les una. Hasta allá abajo. ¿Y cuál es tu preferida? ¿Quién la distribuye? ¿Ah? ¿Alguien de por ahí? Estaba que andaban buscando. ¿Cómo se llamará? Estaba que andaban buscando. Saludarlo allí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un saludito para él. Le quiero. ¿Y el beso? Bueno, saludos a Fred, de ese fin. Saludos a Fred, de ese fin. Saludos a Fred, de ese fin. Que no beba mucho. El novio de la Blancanieves. Saludos a Fred, que no sea Orteguardo o a morir. Que no chima mucho. No toma. No, 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 no te disto. Es creyente. ¿Es creyente? ¿Tanto? Para si empalamos ya, que supongo. Jejejeje. Jejeje. 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 ¡Gracias!